Bienvenidos a Política Sin Filtro, tu programa favorito. Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña. Ahora con los nuevos sombreros que te comento, están chulísimos. Y lo mejor es que puedes hacer tu pedido comunicándote directamente conmigo al número 310-350-4785. Y también puedes ordenar en línea en mi página web, elsalvadortienda.com. Y en edición limitada tenemos estos dos diseños de camisas con las revistas más importantes. De Bukele al Mundo y el Milagro Bukele. Al igual tenemos la nueva colección con el diseño de toma de posición, lo cual es una edición limitada de este canal. Así que no te pierdas la oportunidad de adquirir las camisas, suéteres, termos y tazas con estos diseños únicos y exclusivos de Política Sin Filtro. El salvadortienda.com cuenta con la mejor colección de ropa del Salvador, como las camisas polos con el escudo bordado. Al igual que las nuevas camisas estampadas del mejor presidente del mundo, las camisas sin mangas y no pueden faltar las gorras y gorros bordados. Como también nuestra gran variedad de suéteres y chaquetas bordadas, como las famosas chaquetas que usa el presidente Nayib Bukele. Al igual que los protectores de iPhone y Samsung. Así que haz tu pedido hoy mismo en mi página web elsalvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785. Y como siempre no olvides suscribirte dándole al botón rojo que dice suscríbete. Así me ayudas a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año. Ahora sí que empieza el programa. Señoras y señores, son ustedes, su capitán, Nayib Bukele. ¡Gracias! En El Salvador no solo están cayendo presos los terroristas pandilleros, sino también los vendedores de frutas y verduras. Pero no cualquier vendedor de frutas y verduras, sino que uno de los capos de ese rubro que de tomate en tomate logró evadir más de $600,000 de impuestos. Comerciante que suministraba varios negocios minoritarios a precios exorbitantes y que le tenían que comprar porque era uno de los miembros de los monopolios de las exportaciones en El Salvador. Posición que aprovechó al máximo, o mejor dicho, le sacó todo el jugo posible. Ustedes me entienden, por eso de que también vendía naranjas y limones. Pues este capo de las legumbres iba por la vida con el nombre de Mario Hernández, sujeto que debía enfrentar audiencia preliminar por evasión de impuestos sobre la renta que la Fiscalía General de la República le atribuye. Pero cuando vio la cosa peluda, se dio a la fuga y no se presentó a la audiencia, siendo juzgado en ausencia. Y es que este cerdulero fue detenido por la Policía Nacional Civil el 1 de diciembre del 2022, tras una orden que giró la Fiscalía, luego de finalizar una investigación que determinó la defraudación al fisco en la que había incurrido. Al respecto de este caso, el Fiscal General Rodolfo Delgado dijo que en El Salvador no solo los terroristas y políticos corruptos creían que se podían aprovechar del estado, sino que también los comerciantes, como este señor que vendía frutas y verduras, el cual habría evadido el pago de renta por más de $600,000. Dinero que hubiese servido para obras, para hospitales o seguridad, pero que prefirió embolsárselo. Dinerito mal habido que Bukele le dijo que no se lo podía quedar y por eso lo procesó, reiterando con ese tipo de acciones que en su administración, si algo se está terminando, es la impunidad a la cual estaban acostumbrados los malvivientes en El Salvador. Y es que luego de que las quejas de los salvadoreños sobre la alza injustificada de los precios llegara a los oídos de Nayib, este se dio a la tarea de corregir lo que estaba sucediendo y tal como lo hizo contra los terroristas, hoy el mandatario salvadoreño arremete en contra de las mafias de comerciantes, que no son más que un grupito de aproximadamente 125 comerciantes que intentaban controlar el mercado, poniendo precios bien disparados, todo porque así se les antojaba. Y es que usuarios reportaban que en la tiendona que se supone su mercado para mayoristas, la java de 300 tomates costaba $80 dólares, es decir que cada uno salía a 27 centavos, o sea ni siquiera 4 por el dólar y eso que comprándolo al por mayor y sin contar los que salen todos aguados que están hasta el fondo de la caja, que son puras pérdidas para los comerciantes minoritarios, quienes se veían obligados a vender a precios superiores o tendrían pérdidas. Y aunque esto quizás no les parezca exagerado o ni siquiera un crimen, déjenme decirles que a principio del año los gorgojos habían puesto el grito en el cielo cuando la caja de tomates se vendía por 13 centavos y una java $25 dólares, es decir que en menos de 4 meses esos comerciantes inescrupulosos habrían triplicado los precios de los productos, situación que a mi consideración no era un asalto a punto de pistolas, pero de que era un robo, era un robo. Pero déjenme en la sección de comentarios su opinión al respecto de este tema. Pero aquí entre nos les cuento que este tipo de actividades ilícitas es el nuevo modus operandi de los criminales, o mejor dicho los nuevos criminales que quizás siempre han existido, pero que hoy gracias a que los terroristas están presos, las autoridades ya se pueden enfocar en ellos. 84 de esos criminales fueron los que las autoridades salvadoreñas capturaron el día de ayer, organización criminal que contrabandeaba productos por diferentes puntos fronterizos del país, y que el día de ayer cayeron a las manos de las autoridades salvadoreñas, quienes los harán pagar por haber perjudicado a El Salvador por más de 2 millones de dólares, dinero que al igual que el verdulero de la nota anterior, los consiguen perjudicando a la hacienda pública. Los contrabandistas estaban organizados de tal forma que pasaban los productos por las fronteras salvadoreñas y los puntos ciegos que aún existen, para que así estos productos escamoteados se introdujesen al mercado salvadoreño, para ser vendidos en igual condiciones que aquellos que sí pagan impuestos y que sí tienen los controles de salubridad. Durante un masivo operativo, la Fiscalía General de la República le asestó un duro golpe a una estructura criminal en el país, tras girar 166 órdenes de detención contra 84 personas que se dedicaban al contrabando de cigarrillos. Las autoridades realizaron una serie de capturas en San Salvador, Metapán, Santa Ana, Aguachapán, Santa Rosa de Lima y Pasaquina. Bueno, durante la investigación se ha logrado establecer que alrededor de un año, esta estructura dedicada al contrabando de mercadería, específicamente de cigarros de contrabando, ha afectado a la hacienda pública en más de 2 millones de dólares que el Estado ha dejado de percibir. Durante el operativo, se incautaron varios vehículos utilizados para transportar la mercadería, dinero en efectivo y celulares. Esta agrupación ilícita está seccionada operando en tres zonas, zona occidental, zona central y zona oriental. Todas estas personas se vinculan precisamente por la introducción de estos cigarros de contrabando por puntos no habilitados y los comercializan al interior del país. Los imputados traficaban productos provenientes de Honduras y Guatemala, que además no tenían registros sanitarios y ahora también serán acusados de agrupaciones ilícitas. Pero si de contrabandear hablamos, les cuento que los narcotraficantes se han dado contra el muro, el muro del Pacífico, barrera impenetrable que construyó Nayibukele durante su primer quinquenio en el Océano Pacífico, y que hoy sirve como una muralla que detiene a todo aquel narco que quiera pasar su veneno por las costas salvadoreñas. Y cuando digo todo aquel que quiera pasar su veneno, me refiero a todos sin excepción, tal y como lo están comprobando los narcotraficantes, a quienes Bukele los está dejando tan pobres que pronto deberán incurrir en otras formas de generar ingresos, como la venta de verduras, por ejemplo. No son bromas, pero bien, la cosa va que la Marina Nacional interceptó otra narco lancha, la cual llevaba 750 kilos de cocaína valorada en un poco más de 19 millones de dólares, en el cual fueron capturados los tres tripulantes de origen ecuatoriano que operaban la embarcación. El resultado del operativo fue compartido por el presidente Nayibukele, quien muy complacido informó al pueblo salvadoreño y a todo el mundo que esta sería la quinta incautación de droga que se ha realizado en las pasadas siete semanas, operativos que en conjunto le han hecho perder a los narcos un poco más de 160 millones de dólares. Los elementos de la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional se han convertido en una verdadera pesadilla para los narcotraficantes, ya que en las últimas siete semanas se han incautado cuatro cargamentos más de droga, valorados en más de 140 millones de dólares. Además, se han detenido a los criminales de nacionalidad extranjera que transportaban los estupefacientes. El 19 de mayo, en el suroeste de La Bocana, El Cordoncillo, se decomisaron 1.3 toneladas de sustancias ilícitas con un valor de 32.5 millones de dólares. El Salvador es el que mayor incautaciones de droga ha realizado en toda la región en el presente año y que somos los únicos en toda la región, desde Panamá hasta México. También el 24 de mayo se hizo otra importante incautación, esta vez 1.4 toneladas, valoradas en 35 millones de dólares. Mientras que el 4 de julio, al suroeste de La Bocana, El Cordoncillo, la Marina Nacional decomisó otro cargamento con un valor de 25 millones de dólares. Eso es el reflejo, el espíritu y la valentía del presidente Nayib Bukele. Y nosotros, como su gabinete de seguridad, vamos a seguir trabajando de la mano, palmo a palmo. Una de las más recientes ha sido la registrada el 24 de junio, valorada en 50 millones de dólares, siendo este un duro golpe a las estructuras criminales. En la cual la Policía Nacional Civil recibe custodia, hace los peritajes en coordinación y bajo la supervisión de la Fiscalía General de la República hasta llegar a la destrucción de este material. Con esto queda demostrado que en las aguas salvadoreñas ya no se tolera el narcotráfico, mismo que ayudaba a financiar además a las pandillas. Desafortunadamente para los narcos, las pasadas elecciones dejaron un presidente como Nayib Bukele que los tiene al borde de la quiebra. Y otros que están a punto de irse a la bancarrota o están a punto de quebrar son los nuevos gorgojos o gorgojos reciclados, como quieran llamarlos. Y me refiero a los señores de Vamos a Saquear al Pueblo, grupo parlamentario que consta de una diputada, o sea, ella misma, y que se creía tan especial que merecía 20 mil dólares mensuales para su micro fracción legislativa. Claro que todo esto lo sabemos luego que Bukele le diera la arrastrada del siglo y revelara todo el trama faz que esta maitra se tenía en la Asamblea Legislativa, en donde no solo cobraba su sueldo como diputada y tenía gastos de representación y comunicación, sino que también tenía esos 20 mil dólares mensuales para asesores y por si todo eso fuera poco había conseguido celular, gasolina, un pick-up 4x4 doble cabina y una motocicleta. Pues a 5 días del escándalo por fin salió de la madriguera en donde se estaba escondiendo Claudia Ortiz, quien en todo ese periodo de tiempo únicamente cambió su foto de perfil en sus redes sociales y colocó un avatar haciéndose pasar por una gran goleadora. Haciendo referencia al gol que le había metido a alguien en la Asamblea Legislativa, sujeto que seguramente ya está despedido y con justa causa por andar contemplando los caprichos de esta muchacha. Pero bien, la cosa es que en la entrevista que dio el día de ayer, dijo que todo lo que había salido a la luz era verdad, que tenía todos esos beneficios, pero que los tenía porque según ella hace un gran trabajo legislativo, mismo que a su consideración requiere más recursos que la bancada de Nuevas Ideas, que tiene 54 diputados. Pero acompáñenme a oír sus descabelladas declaraciones. Mire, yo creo que cada fracción legislativa tiene una forma de trabajar. Nuestra forma de trabajar es cercana a las comunidades. Ese recurso, ¿verdad?, está a disposición exclusivamente del trabajo de campo. No es para mi uso personal, tampoco la gasolina es para mi uso personal. Uso mi vehículo y uso mi gasolina de mi salario para mi trabajo de campo. Pero el recurso que se ha mencionado es para el equipo de trabajo que hace esas visitas a campo con las que estamos en contacto directo con la ciudadanía. Claro que todo esto lo dice luego que pasará jactándose de tener todos los beneficios que les dije con anterioridad. Pero que gracias a la intervención de Nayib Bukele podemos decir que no los tiene más. Tanto así que al día siguiente de la orden del presidente Bukele, la Junta de la Asamblea Legislativa ordenó la reducción de los presupuestos que todos los diputados tenían. Los de nuevas ideas pasaron de $14,000 a $11,000 dólares, al igual que todos los demás, excepto Ortiz, quien pasó de $22,500 a $11,000. Siendo este el golpe más duro, yo sé que les dije al principio que solo tenía $20,000, pero luego de revisar minuciosamente su planilla, los internautas descubrieron luego de sumar todos los salarios que en realidad tenían $22,500 dólares asignados. Buenas tardes salvadoreños y salvadoreñas. Hace unos días en cadena nacional se anunció que iba a haber un recorte presupuestario a los diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa. En específico, al grupo parlamentario de Vamos se le haría un recorte de manera que su asignación presupuestaria sería de $11,000 dólares. Quiero hacer de su conocimiento que sin previamente notificarme la reducción de presupuesto o un diálogo previo también de cómo esta diputada y coordinadora del grupo parlamentario va a manejar ese recorte presupuestario, se ha empezado a recibir por parte del personal de este grupo parlamentario notas de despido en las cuales se les notifica que ya no están trabajando para esta institución, lo cual no es el debido proceso que debería seguirse en esta situación y queremos hacerlo del conocimiento de todos los salvadoreños. Y en otras noticias les cuento que entre el día lunes y martes los salvadoreños han perdido a dos grandes analistas políticos, dos personas que estuvieron bien activas los últimos meses pero que por cuestiones de la vida han partido del plano terrenal y me refiero a la muerte de Don Dagoberto Gutiérrez y Don Lito Montalvo, dos personas que nos hicieron reflexionar más que una vez sobre la transformación que El Salvador está experimentando. Si quieres ordenar los nuevos sombreros que estoy usando en este programa comunícate conmigo hoy mismo al número 310-350-4785 y también puedes hacer tu pedido en la página web elsalvadortienda.com la tienda número 1 donde puedes encontrar la nueva colección con el diseño de toma de posesión que incluye las camisas, los suéteres, termos y tazas como también las famosas chaquetas que usa el presidente Nayib Bukele el chaleco con el escudo bordado y nuestra gran variedad de camisas estampadas, camisas sin mangas, camisas polos en tres colores y con el escudo bordado, chaquetas deportivas que están chulísimas, chaquetas jeans con los símbolos de El Salvador bordados, sudaderas en diferentes estilos y colores, termos para bebidas frías y calientes con diferentes diseños, tazas que solo nosotros tenemos al igual que las gorras y sombreros bordados como también los stickers para tu carro, los protectores de iPhone y Samsung y mucho mucho más lo cual puedes ordenar en mi página web elsalvadortienda.com o llamándome el número 310-350-4785 y lo mejor es que enviamos a todas partes del mundo y si estás en Estados Unidos el envío te sale gratis. Ahora sí, continuemos. Al respecto de ese tema aquí les dejo una de las entrevistas de Don Dago que explica cómo hoy la gente puede andar libremente por las calles de San Salvador y en específico en el centro de la capital, lugares que antes eran controlados por los terroristas pero que con la seguridad que Bukele ha conseguido, hoy son los salvadoreños quienes han tomado el control de las zonas históricas tanto así que se les puede ver tranquilamente paseando por las calles del centro histórico. Hay cosas nuevas en la sociedad, con solo el ataque frontal a la pandilla hay como una psicología diferente la gente va a bailar todos los días al centro histórico de San Salvador de las 3 de la tarde en adelante hasta como a las 6 y media hay fiestas Sí, antes Y antes, ¿cómo? A las 6 y media y hasta oscuro y la gente se mueve en el centro de San Salvador con seguridad, seguridad ¿Ha mejorado el país entonces a tu criterio? Podemos afirmar que ha mejorado el país El 4 de marzo, el pueblo dio un golpe un golpe no hablemos de mensaje ni votos de castigo dio un golpe y la gente dice golpeamos una cabeza de la misma culebra mira la figura esto me lo dijeron a mí en un microbus el 4 de marzo golpeamos la cabeza de una culebra en febrero golpeamos la otra cabeza y viene otro momento ¿quién va a estar al frente de eso? eso lo decide el pueblo ahora bien quien decida encabezar esta lucha sabe hoy de antemano que todo el mundo de los partidos políticos lo mira como su enemigo que todo el bloque empresarial oligárquico y poco burgués lo mira también como su enemigo que los bancos de pensamiento intelectual de ese mismo bloque oligárquico lo mira como su enemigo pero el pueblo lo mira como su amigo ve que tema y aquí no hay fronteras partidarias gente de todos los partidos hartos de sus cúpulas respecto de don Lito Montalvo les traigo uno de sus momentos más épicos el cual se registró durante las pasadas elecciones presidenciales en donde se le preguntó su opinión respecto de la prohibición de la reelección que la constitución del 83 establecía misma que fue interpretada de otra forma por la sala de lo constitucional y que permitió la candidatura de Bukele pues sobre este tema don Lito dijo que esta era una constitución que defendían los gorgojos de aquel entonces que había sido escrita con saliva de bolo motivo por el cual decía que era más que justo y necesario reformarla y adecuarla a la actualidad además quien hizo la constitución del 83 pues no había nacido un grupo de borrachos me consta porque yo si estuve ahí bolos llegaban a la asamblea hablar un poco babosada y después chupar la mayoría de bolos hay un diputado que agarró balazo a una policía no eran bolos no hombre que el problema este país se llama alcoholismo si bueno hay lo que está escrito en la constitución con piedra cual piedra con saliva de bolo fue escrito que dijimos que cambiar esa constitución que ya ya no don dagoberto y don lito los vamos a extrañar descansen en paz y a la familia nuestro más sentido pésame de parte de todo el equipo de política sin filtro una cosa que me reconforta es que estos dos señores que amaban al salvador y apoyaron al proyecto de bukele pudieron ver los resultados de su trabajo y lograron presenciar la transformación que el país ha experimentado así como la extinción del gorgojal la cancelación de las orugas de nuestro tiempo el fin del FMLN la casi erradicación de los areneros y el montón de corruptos que se fueron presos a pagar por el daño que les hicieron a los salvadoreños hemos llegado al final de este programa pero antes de terminar te pido que me ayudes a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año dándole al botón rojo que dice suscríbete y también dale like y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video y si estás buscando vender tu propiedad en El Salvador comunícate conmigo hoy mismo ya que estamos brindando servicios de publicidad y también soy agente de bienes raíces así que te puedo ayudar ya sea con la venta de tu casa o apartamento y si comprar una propiedad es lo que buscas también estoy a la orden para servirte y no olvides que si quieres ordenar las camisas sudaderas cachuchas gorros sombreros chalecos lo puedes hacer visitando mi página web el salvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785 nos vemos hasta mañana que devuelven y lo robaron dinero en el poder lo de ayuda para danificados lo de hospitales y carreteras y la furia y también la banca y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani canté con con Isaac y con Flores Pérez y con Isaac y en nuestra saca ¡Gracias!